Esta baile, el baile junto a mis amigos Y un negro llegó haciendo cepillo La quiso correr, que era delincuente Y me regaté, quedó recaliente Me reconoció, que era de su barrio Vos sos un notario, llevas y traes Tienes calendario, ya puedo, tenés Juan el comisario ¿De qué te la das? Chequilatorrante, si vos es mi barrio Estás un vigilante ¿De qué te la das? Chequilatorrante, si vos es mi barrio Yo soy un vigilante Yo soy un vigilante Estaba en el baile junto a mis amigos Y un negro llegó haciendo cepillo La quiso correr, que era delincuente Y me regaté, quedó recaliente Me reconoció, que era de su barrio Vos sos un notario, llevas y traes Tienes calendario, ya puedo, tenés Juan el comisario ¿De qué te la das? Chequilatorrante, si vos es mi barrio Sos un vigilante ¿De qué te la das? Chequilatorrante, si vos es mi barrio Sos un vigilante ¡Sos un vigilante! ¡Sos un vigilante! Sos un vigilante Sos un vigilante Música Gracias.